Se ha la partida con la velocidad extreme de TV Cable, rodó el conductor de Curly en el momento de la salida y toma la punta Serrano, un cuerpo de ventaja sobre Bamiya que ya está emparejando y pasando, Enrique Octavo en el tercer lugar, en el cuarto puesto corre siempre contigo lo que está Vicenza, Cuntur, rodó el conductor de Curly en el momento de salir, está Bamiya adelante, un cuerpo de ventaja, por fuera Enrique Octavo viene segundo a medio cuerpo, Serrano cerca por dentro, Queda a dos cuerpos enseguida siempre contigo, también avanza Cuntur por dentro, luego está Vicenza, faltan 450 para la meta, Bamiya adelante, un cuerpo de ventaja sobre Serrano y por fuera Enrique Octavo, girando la última curva, Bamiya adelante, por fuera también aparece Cuntur por dentro Serrano y Enrique Octavo, faltan 220 para la meta, Serrano entrando a dominar, Bamiya a medio cuerpo, por fuera Enrique Octavo, faltan 100 para la meta, vuelve Bamiya, Serrano adelante, Bamiya un cuerpo, por fuera Enrique Octavo, Serrano un cuerpo de ventaja, segundo Enrique Octavo, primero Serrano, luego Enrique Octavo, Bamiya, Cuntur junto a siempre contigo, Vicenza, rodó el conductor de Curly y así llegaron.